Aunque anochezca, vendrá la aurora. Del nuevo día, mi manera, se irán las penas y Cristo en gloria a sus mansiones los llevará. Cuando amanezca, no habrá más sombras, no habrá temores ni tempestores. En ese día, que no demora, tu dicho eterno siempre será. Cuando amanezca, Cristo amoroso, con mano amiga nos llevará. Por las riberas de aquel hermoso y transparente mar de cristal. Cuando amanezca, nos juntaremos con redimidos de tu edad. No habrá más llanto, ni adiós ni adiós. No habrá más llanto, ni adiós ni adiós. No habrá más llanto, ni adiós ni adiós. No habrá más llanto, ni adiós 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 Gracias.